Candela Ay, Candela, Candela, Candela me quemo a él Ay, Candela, Candela, Candela me quemo a él Puso un baile, una butilla, para una gran diversión El timbal era un ratón, y alera va el campo un día Un vato tan bienvenida, elegante y placentero Buenas noches compañero, siempre pijo hacia el timbal Para el leitivo de tocar, para descansar un poco Calió el ratón medio loco, también voy a descansar Y el gato en su buen bailar, bailaba un danzo indiano El ratón se sube al guano, y dice bien placentero Y ahora si quieren bailar, busquen otro timbalero Ay, Candela, Candela, Candela me quemo a él Ay, Candela, Candela, Candela me quemo a él Ay, Candela, Candela, Candela me quemo a él Oye, Faustino Rama y sus compañeros, necesito que me apaguen el fuego Ay, Candela, Candela, Candela me quemo a él Ay, Candela, Candela, Candela me quemo a él Oye, si está perdida, llámalo siete ceros Y así vendrán más pronto los bomberos Ay, Candela, Candela, Candela me quemo a él 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.